...que rompen, ven en el interior, como ven, caballero no hay gol, ven en esa mano y payaya no cabre, vol, ven hay que huella la duro como estos dos canapones ...una gente ya mira he estado buscando hoy, ven en esta incivilidad ...paya me está hiciendo ver, ven en esta encer Y en ese día, llegando al arte con el suero y yo la fui ya ¡Con tu espalda! ¡Dios mío! 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 ¡Ganté en su gacha! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esas palabras que se creen ricos y racias Que tu juegas me encanta como juegas Que voy a hacer aquí con las mujeres Formado de un pueblo colorado Dile algo, dile algo Pa que tu juegas como mi gente te rompe la frente ¡Vamos!